Señor, te agradezco por regalarme este nuevo día. Te pido humildemente que me des la fuerza que necesito hoy para dar mi mejor esfuerzo. Amado Dios, que tu gracia y bendiciones me acompañe y me guíe en cada paso del camino. Señor, agradezco por tu amor inmenso y su fidelidad, por el cuidado que me rodea en cada paso que doy. Cada latido de mi corazón es una evidencia de tu infinita bondad. En este día reconozco que soy bendecido con la oportunidad de experimentar tu gracia y misericordia. Amén. Buenos días. Amén.